En Hechos de Sangre falleció en horas de la tarde de este martes Óscar Eduardo Vélez de 32 años en el sector de la carrilera del barrio Santana. Frente a una guarapería ubicada en la zona, la cual frecuentaba la víctima, hombres armados se acercaron a Óscar Eduardo Vélez y le propinaron varios impactos de arma de fuego. Testigos en el sector aseguran que se escucharon cinco disparos. Al percatarse de lo sucedido, el hombre yacía sin vida boca abajo en el andén del lugar, al lado de una silla en la cual se encontraba cuando sucedieron los hechos. Al lugar llegaron miembros de la Sijín, la Policía y Medicina Legal para realizar los actos urgentes frente a lo sucedido. Las primeras versiones extraoficiales de las autoridades apuntan a que se trataría de un ajuste de cuentas.